Hoy celebramos a los santos Crisanto y Daría, esposos mártires protectores de los matrimonios. Los santos Crisanto y Daría son mártires cristianos del siglo III, quienes vivieron bajo el reinado del emperador numeriano. Crisanto, nacido en Alejandría y educado en Roma en las artes retóricas, se convirtió en el cristianismo gracias al presbíster o carpóforo, a pesar de la fuerte oposición de su padre, quien intentó que regresara al paganismo. Durante su encarcelamiento, conoció a Daría, una vez tal que tras escuchar el mensaje cristiano de Crisanto, también se convirtió. Se casaron bajo el bote de castidad y dedicaron su vida a predicar el evangelio, logrando muchas conversiones, incluyendo la de 70 soldados y una familia noble romana. Por sus actividades evangelizadoras, Crisanto y Daría fueron sometidos a diversas torturas. Finalmente, al no poder matarlos de otras formas, fueron enterrados vivos en la vía salaria. Con el tiempo, sus restos fueron trasladados en varias ocasiones. En el 2008, durante la restauración de la Catedral de Regia, Emilia, se encontraron esqueletos que podrían ser de esta pareja martirizada, lo que refuerza su legado y su veneración en la iglesia.